cordial saludo bienvenido bienvenidas hoy este les traigo otro vídeo con el tema con el tema de cómo crear un usb un usb flash bootable de arranque con éste con esta herramienta betoy bien betoy es una herramienta este otra de las herramientas como valena etcher y este rufus pero la ventaja de vento y que es mucho mejor y más dinámico bueno así lo considero y así lo consideran este muchos voy a entrar a la página de betoy porque para mostrarles este qué es betoy vamos a escribir 20 20 aquí nos muestra la primera opción y 20 este está en inglés pero aquí podemos ver en lo que nos dice en la lo que es wikipedia les inventó y es un utilitario libre y de código abierto código abierto que se utiliza para escribir archivos de imagen como punto hizo un punto win win punto y más y más un punto b hd y efe y punto efe en medios de almacenamiento para crear unidades flash usb de arranque la licencia es bajo gpl gpl versión 3 tipo de programa software de código abierto ok última versión bueno hace 10 días 2023 bien entonces vamos a abrir acá y la primera la página oficial de betoy y vamos a cambiarlo a español a nuestra idioma regional y pues aquí nos dice betoy es una herramienta de código abierto para crear unidad de bus unidad usb de arranque para archivo iso win in image b hd x y es efe sistema de arranque efe o wifi con el evento con el evento y no necesita formatear el disco una y otra vez sólo necesita copiar los archivos iso win me y todo ya lo mencionado en la unidad usb y arranque carlos directamente puede copiar muchos archivos a la vez y vento y le dará un menú de inicio para seleccionarlos captura de pantalla también puede navegar por los por los archivos iso win y tan lo ya mencionado en discos locales y y arrancarlos por x por x 3 86 legacy bios y a 32 uefi 86 64 uefi de la misma manera la mayoría de los tipos de sistema operativos son compatibles con windows winp linux chrome os unix bmware sin y mucho más los archivos de imagen más de 100 más de 1100 este los archivos de imagen se prueba y al 90% de distros en distro más bien entonces está la pequeña información sobre betoy bien este nosotros podemos descargarlo desde la plataforma oficial de betoy es una herramienta muy buena y ya lo vengo utilizando no hace mucho y me parece muy dinámico como acá lo dice bien claro no es necesario como hacer tantas cosas como este como rufus ok pero este es más dinámico entonces para poder descargarlo lo que vamos a hacer darle clic en la parte superior descargas y muestra la parte de los archivos cual tipo deberemos descargarlo y yo lo tengo descargado lo tengo en la imagen acá lo tengo bien es un archivo comprimido que ya lo tengo descargado el archivo pesa 15.9 megas ok y pues este lo podemos descargar para por ejemplo para windows dependiendo windows linux linux libc 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 de historia y bueno entonces por ejemplo yo lo tengo si no me equivoco este es para windows ok también también está en paraíso pero este seleccionar para windows compatible seleccionamos el nuestro idioma y desde aquí podemos nosotros descargarlo nos vamos hacia abajo en la parte de sh a 256 y seleccionamos la parte de lo que es para windows 21.0.95 windows.zip archivo zip comprimido y le damos ahí clic y no va a llevar abrir otra ventana donde queremos guardarlo pues en este caso ya lo tengo así que no es necesario yo lo voy a cancelar y voy a minimizar voy a minimizar el página y voy a acá abrir voy a abrirlo automáticamente para ver que si es una carpeta yo voy a abrirlo descomprimir como yo lo tengo el archivo y el windows 11 viene por defecto ya con adjunto por defecto la comprensión zip y podemos descomprimirlo utilizando el zip pero también lo tengo instalado el zip en mi mac en la windows 11 no hay problema entonces lo que vamos a hacer para descomprimir windows 11 clic derecho en el archivo en la carpeta archivo comprimido nos va a mostrar la ventana y seleccionamos mostrar más opciones y seleccionamos 7-zip y acá vamos a seleccionar está en inglés vamos a seleccionar agregar este extraer 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 seleccionamos esa opción y no va a descomprimir y acá el descomprimido es rápido y aquí tenemos ya los archivos del 20 y entonces lo que vamos a hacer para poder seleccionar ejecutar el 20 hoy tenemos que tener un usb ok tenemos que tener un usb ya disponible para poder formar este transformar el usb pero yo ya tengo acá un usb para mostrarles voy a cerrar aquí fíjense que aquí tengo el dispositivo pero tú tengo ocupado pero como ya yo les le he sacado los archivos que tiene ahí por ejemplo aquí dentro tiene el sistema operativo el sistema de veto y el wifi el efi y aquí están los archivos personalizados que lo tenemos acá para poder instalar dentro de veto y ok este son estos archivos que yo ya les he sacado este es el mismo para mostrarles no entonces que es lo que tenemos que hacer este nosotros tenemos que eliminar a esto de acá tenemos que eliminar este por ejemplo para poder eliminar lo que tenemos que hacer es en la parte de abajo en el buscador el windows 11 vamos a escribir crear y formatear y formatear particiones de disco duro le damos clic allí y nos va a abrir la ventana de administrador de discos aquí lo voy a ampliar y aquí me muestra el dispositivo corresponde al disco disco 1 extraíble el tamaño del dispositivo son 16 gigas pero aquí tiene 14.54 porque ya tiene particiones que es lo que tiene acá pues son varios programas tiene windows tiene kali linux y tiene otro otro sistema de visualización bien entonces para poder formatear este dispositivo primero tenemos que eliminar el 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 f el el f entonces como lo eliminamos seleccionamos la ubicación corresponde a la de clic derecho y aquí vamos a aquí no hay nada por ejemplo para poder nosotros eh no nos permite ahorita el clic derecho no nos sale nada solamente ayuda y solamente aquí pero para esto va a quedar libre entonces para poder eliminar esto lo que es corresponde a ley al f Joey tenemos que formatear acá, ok, entonces yo primero tengo que eliminar, eliminar esta parte o formatearlo, formateo, está en el sistema de archivos exfad, ok, voy a restaurar valores y voy a, aquí voy a eliminar la etiqueta del volumen, voy a eliminar y voy a presionar el botón iniciar, ok, nos muestra una ventana con una advertencia para confirmar si realmente queremos formatearlo y presionamos el botón aceptar, ok, dice formato completo, formateo completo y cerrado, vamos a ver que ahora ya no hay nada, está vacío, ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a visualizar en el administrador de archivos, administrador de discos, perdón, y ahora no hay nada, entonces, pero que pasa que aquí, este de acá está, no se puede, si nosotros eliminamos este de aquí, va a quedar este de acá, entonces tenemos que eliminar primero el de acá, entonces, como hacemos para eso, vamos a formatear también el de acá, formatear, borramos, como está el detoy F, restaurar valores predeterminados, iniciar, dice advertencia, si formatear este disco se borrará todos, vamos a confirmar el botón a aceptar, listo, entonces voy a aceptar y cerrar, entonces ahora lo que vamos a hacer volvemos al administrador de discos y aquí como vemos ya está vacío, no hay nada, entonces ahora vamos a darle clic aquí y ahora si nos permite que dice cambiar la letra y rutas de acceso de unidad, formatear y eliminar volumen, entonces lo que vamos a hacer ahora es eliminar volumen, aceptamos y listo, ahora está de color negro, entonces ahora si podemos eliminar, ya está eliminado ahora, ok, ahora seleccionamos aquí y también formateamos acá para asegurarnos, formateamos, aceptar, ok, entonces ahora vamos a visualizar acá como se fija, ahora ya tenemos solamente uno nomás, un disco nomás, nueve volumen dice, ok, entonces ya no está en la otra partición como se mostraba, para poder no asegurar, vamos a retornar y todavía estar con el número, el volumen, aceptamos, para asegurarnos, listo, cerramos y vamos a retirar el dispositivo y volvemos a colocar, ya ahí tenemos unidad de USB, ya por defecto aparece porque le habíamos retirado el etiquete de volumen, ok, ya nos reconoce también, ahora vamos a visualizar, vamos a seleccionar acá, como ahora está con esto, entonces lo que vamos a hacer, vamos a eliminar acá, eliminar volumen, vamos a eliminar volumen, bien, como hemos presionado eliminar volumen, como se dan cuenta, ahora solamente está una sola partición, ya no, ya no está dos ya, entonces, ahora está libre, partición libre, vamos a seleccionar la ubicación del disco y ahora vamos a formatear nuevamente, nueve volumen, ok, ahora como se dan cuenta, se dan cuenta, dice nueve volumen, color, me llaman letra mayúscula y aquí vamos a, este, asignar, vamos a asignar ahora, eh, cambiar letra, valores, vamos a visualizar acá en nuestro editor, vamos a abrirlo, ok, ya está todo libre, está limpio, vamos a, este, desde acá abrir, abrimos, como vemos no hay nada, bien, entonces ahora ya está listo, preparado, para poder, poder, este, formatear el, con Bentoid, entonces ahora lo que vamos a hacer, es recién abrir la carpeta de Betoy, voy a cerrar aquí, para que no haga efecto, vamos a ejecutar, seleccionar el archivo, el, el instalador Betoy2Disc.exe, clic derecho con el mouse, ejecutar como administrador, aceptamos que sí, bien, ahora nos muestra la ventana donde nos muestra que, que es lo que queremos hacer, dice en Debice, nos, nos ubicamos, primeramente lo que vamos a hacer es cambiar el lenguaje, lo vamos al lenguaje y aquí vamos a seleccionar, eh, con la flecha abajo, vamos a seleccionar nuestro idioma, en mi caso es español, español latinoamérica, porque no está español perú, entonces vamos, seleccionamos, una vez seleccionado el idioma de la región, vamos a opciones y vamos a verificar aquí que está, eh, por defecto está en soporte de arranque seguro, eso quiere decir que está en, este, en MBR, MBR, ni no está en GPT, ok, entonces, eh, no hay problema, no hay problema con lo que esté con MBR o GPT, si ustedes desean lo pueden cambiar, pero no hay problema, yo lo dejo así como está, eh, ahora lo que vamos a hacer es presionar el botón, este, por defecto ya lo he reconocido, aquí está el, nuestro dispositivo, está en la, creo que está, vamos a ver, voy a verificar, vamos a este equipo, está en la letra F, está en la letra F, ok, este, debería estar en la otra letra, no sé por qué está con esa letra, mmm, bueno, lo vamos a dejar así como está, ok, no hay problema, presionamos el botón instalar, dice, el dispositivo, eh, el dispositivo será formateado y todos los datos se perderán, continuar, sí, nuevamente, sustento, sí, y ahí va a empezar a formatear y a crear la partición de seguridad con, con F, bien, entonces, esto va a demorar un momento hasta que termine de crear, ok, entonces, yo voy a pausar la grabación y retornamos cuando haya terminado, bien, ahora dice que ya terminó, felicitaciones, Betoy ha sido instalado exitosamente en el dispositivo, lo aceptamos, y, pues, si nosotros queremos actualizado a la versión más actual, podemos presionar actualizar, de esa manera, pues, automáticamente, Betoy actualiza con los registros actuales, bien, eh, felicitaciones, Betoy ha sido actualizado exitosamente en el dispositivo, recuerden que este, eh, ahora acá voy a cerrar, ahora sí puedo cerrar ya, y ahora lo que voy a hacer es, eh, como el disco está vacío, vamos a fijarnos, y fíjense que ahora está solamente Betoy solo, pero está asignado con el nombre Betoy automáticamente, ok, el tamaño del dispositivo es 16 gigas, pero tiene 14.5, que normalmente es así, vamos a abrirlo, y pues no hay nada aquí, ok, eh, entonces, como ya tenemos el USB ya ha sido participado, vamos a irnos nuevamente a verificar, nuevamente abrimos el, crea, administrador de discos, abrimos, vamos a verificar acá, y fijamos que aquí está, el, la partición de EFI, que corresponde la seguridad, ok, el sistema de, de Betoy está aquí, y este está disponible, entonces, ahora lo que vamos a hacer, ahora es, este, copiar los archivos, vamos a abrir, eh, seleccionar este equipo, y seleccionamos Betoy, abrimos, y ahora lo que vamos a hacer es copiar estos archivos, ok, voy a copiarlo, eh, voy a copiarlo, eh, voy a copiarlo, pero esto va a demorar, va a demorar esto, acá tenemos tres tipos de programas, uno que es el HBCD, es otro tipo que nos permite rescatar este archivos, todo tipo de archivos, eh, sin necesidad de hacer particiones, sin nada, es otro activo, y tenemos acá la ISO del Calilinux, la última versión, Calilinux Purple, tenemos la ISO del Windows, 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 la última versión también, la ISO, y este de acá, que es HBCD, si nosotros copiamos este de acá, y queremos saber qué es el HBC, es otra herramienta muy importante, que nos permite, pues, este, recuperar archivos, es un secreto, sin necesidad de, cuando no tenemos un sistema operativo, de repente, mal logrado, eh, HBC, este es el significado, es irisbotcd.org, eh, vamos a abrirlo, que es el, y vamos a transformar español, para que puedan, tengan conocimiento, eh, en otro video les voy a mostrar, sobre este tipo, como, como poder utilizar esta herramienta, ok, dice, el, el bootcd.p de iren, en torno de preinstalación, es una edición restaurada del bootcd de iren, basado en Windows 10px64, como no hay actualizaciones oficiales, después de noviembre del 2012, los fanáticos de bootcd de iren, están desarrollando la versión p, contiene la menor cantidad, pero las mejores herramientas gratuitas, se está desarrollando para las computadoras de la nueva era, es compatible con el arranque UEFI, y requiere un mínimo de 2 GB de RAM, eh, eh, con las herramientas útiles dentro del CD, puede solucionar muchos problemas relacionados con su computadora, no, no tienen ningún software pirateado, solo contiene gratis y legal software, después del arranque, la versión P, intentará, intenta instalar controladores, como gráficos, sonidos, conexión inalámbrica, y tarjetas Ethernet, para su hardware, para que pueda conectarse a una red WIFI o Ethernet, por favor, contáctenos con su modelo de hardware, si su tarjeta WIFI o Ethernet, no es reconocida por la versión .p, o, ah, perdón, intentaremos agregar los controladores necesarios en las nuevas versiones, el lanz, los lanzamientos oficiales todavía existen en nuestro, en nuestras versiones antiguas páginas, por favor, verifique acerca de página para más información, bien, este está basado en el Windows 10, eh, pero en modo, en una, en una versión, este, eh, de modo seguro, ¿no?, que podemos ver, ser, unos tipos de, eh, ingresar a dispositivos de modo, este, de modo secreto, ¿ok?, cuando tenemos los equipos, de repente, mal logrados, mil requiere, entonces, en otro video le voy a explicar más sobre este tema, como podemos nosotros convertirlo también, así como Betoy, también lo podemos hacer, instalar el, esta herramienta en un dispositivo, y mantenerlo, ok, para movilizarlo, bien, entonces, eso sería todo, eh, ya tenemos acá, ah, tenemos que copiar, ahora, tenemos que copiar el, por eso que lo tengo acá los tres, es muy importante, yo lo voy a copiar, ahí estoy, y cada archivo pesa, este archivo, y acá pesa, este, ¿cuánto pesa?, vamos a ver, pesa 2.88, el HBCD, el Kali pesa 3.93 GB, 4 GB aproximadamente, y el ISO, el Windows, pesa 4.48, así que yo voy a esperar, que termine, y vamos, le voy a mostrar, como iniciar, eh, como poder probar, en esta herramienta, esta herramienta de Betoy, desde el arranque del UCB, bien, entonces, voy a pausar el video, la grabación, y retornamos cuando haya terminado, para poder reiniciar el equipo, y, este, iniciar el arranque, desde el UCB, y mostrarles la ventana de Windows 10, de, con Betoy, ok, bien, este, ya terminó de crear el UCB, vamos a verificar, eh, ya, ahora si estaría listo, para poder nosotros, eh, arrancar, eh, instalar cualquier sistema operativo, eh, a través de nuestro dispositivo Betoy, ok, aquí están los tres, las, eh, las tres ISOs, bien, que desde aquí podemos, este, a través del dispositivo podemos iniciar la, cualquier instalación, solamente, lo que tenemos que hacer, es solamente, eh, insertar el, cualquier, cualquier ISO, o programa, y abrilo, pero, como es que lo podemos abrir, es que tenemos que, eh, reiniciar el equipo, y empezar con, este, ingresar con, a través de la Vivos, y con, a través del, del Betoy, bien, entonces, a, hasta aquí, sería, eh, para ejemplo, este, hay un ejemplo que, ya, yo he subido un video hacia, al canal, en las cuales, eh, le voy a mostrar, eh, que ya le he subido, y no he realizado en la instalación, voy a mostrarles el canal para que vean el ejemplo, eh, yo aquí voy a salir, voy a entrar a YouTube, porque la grabación yo la he hecho a través de mi celular, pero ahorita esto es una grabación con este, con este, con la, con la aplicación de OBS, ok, aquí, aquí está el, aquí está el, el video que he subido, este es el recién, el último que he subido, voy a abrirlo, voy a ponerlo al inicio, para que se fije, ok, este, cordial saludos, hoy, este, le voy a mostrar cómo instalar el cable Linux Purplet, la última versión, eh, 2023.2a, eh, una máquina física, una marca Lenovo, junto a, tipo dual boot, eh, con Windows 11, bien, eh, anteriormente les, les había mostrado cómo, eh, crear una partición para poder, este, instalar el Cali Linux Purplet, bien, para eso vamos a reiniciar la máquina, está mencionando que se ha creado una partición, corresponde a este video que estamos haciendo, fíjense aquí, está reiniciando el equipo, en este caso, una máquina que tengo es una laptop, una Lenovo, eh, con características de 8 GB y 1 TB de disco duro, pero no cuenta con TPM, fíjense que aquí estamos en, en el Boot Manager, y va a ingresar, va a ingresar, aquí se ingresa con, eh, yo ingreso acá con, con F, UCB, Davis, Kingston, ok, va a seleccionar esa opción, con el F, UCB, Davis, Kingston, Travel, ese es el nombre del dispositivo, este video es de demostración de cómo estamos instalando el Cali Linux Purplet, la última versión, a través de Betoib, fíjense que este es el Betoib, y acá está el HBC, el Cali Linux 2023, Installer Purplet, y está el ISO del Windows, ok, el estándar, entonces, así es como nosotros abrimos el dispositivo, yo tendría que hacerla, si tendría que mostrarle, tendría que grabarlo con mi celular, ok, pero, eh, no necesario porque ya le estoy mostrando acá, en la prueba que yo he realizado, para poder instalar el Cali Linux, y también así podemos, eh, simplemente cualquiera que tengamos adentro, eh, seleccionar, y simplemente a través del sistema de Betoib, realizar la instalación, todo el proceso de instalación, bien, entonces, como ya lo mostré, ese es lo más práctico, que no es como Rufus, no, que solamente con un solo programa, que puedes, eh, hacer, la, la, crear una, dispositivo, un, instalable, sino que aquí, eh, es mucho mejor todavía, porque, también puedes ingresar la cantidad de programas, o sistemas, eh, para que, y almacenar acá, y abrir el Betoib, a través de la BIOS, y instalar todo lo que desees, entonces, y también a través de esto, eh, realizar la visión, verificación, de lo, de esto, lo que es el HBCD, de, eh, el HBCD, ok, que es otro tema que le voy a mostrar, bien, entonces, eh, eso sería todo, eh, el tema de hoy, ha sido, como, eh, crear un dispositivo, un medio de instalación, un flash de USB, con el, la herramienta Betoib. Listo, gracias, nos vemos en el siguiente video, no se olviden de suscribirse, compartir, seguirnos en TikTok, YouTube, en nuestros canales.